Amarte a ti Amarte a ti Tú eres la única que me gusta a mí Porque me quieres por amor Y siempre buscas lo mejor para mí Porque comprende, corazón Que soy un hombre que vive solo por ti Te quiero, te amo, te adoro mi vida Siempre he respetado tu imagen divina Te llevo en mi mente de noche y de día Eres mi presente y yo tu alegría Escúchalo, Jesús Garza Morúa Mucho aprecio Esther Guadalupe Con todo el corazón Música Gracias mi amor Por permitirme conocerte Mi corazón estaba inerte Pero lo hiciste revivir Nunca habrá fin Nos amaremos para siempre Si somos seres diferentes Pero sabemos convivir Y te agradezco Por darme la oportunidad solo a mí De amarte a ti Y quererte siempre con loca pasión Eres lucero Y alumbra mi camino, mi realidad Por eso pienso Que seremos la pareja más feliz Porque me quieres por amor Y siempre buscas lo mejor para mí Porque comprende, corazón Que soy un hombre que vive solo por ti Y en la consola, Raúl Guajardo Te quiero, te amo Te adoro, mi vida Siempre he respetado Tu imagen de vida Te llevo en mi mente De noche y de día Eres mi presente, amor Y yo tu alegría Te adoro, mi vida